Se estarían cumpliendo mañana 45 años de la apertura de Tonos y Toneles. El mítico lugar y emblemático lugar de la resistencia cultural cordobesa durante casi... fue hasta el 80 y pico y que después se continuó con la nueva trova. Es decir, mañana se cumplirían los 45 años y Tito Acevedo ha hecho un video muy lindo que creo que lo van a colgar en las redes en un rato, con la cantidad impresionante, la cantidad impresionante, bueno, acá yo tengo un adelanto, de artistas que pasaron por Tonos y Toneles. Es una cantidad impresionante de artistas. Era el Cuchi Leguizamón acá entre ellos, querido Cuchi. Artistas que obviamente estaban prohibidos en todos lados y que tenían ese lugar para poder expresarse a veces a puertas cerradas, pero estaban... Mira, Alejandro Lerner, cuando vino, empezaba recién, Luis Brandoni. Luis Brandoni, en ese momento presidía la sociedad de actores y tenía captura, pedido de captura, estaba prófugo. Luis Brandoni vino y actuó en Tonos y Toneles, un unipersonal muy bueno. Bueno, el negro Cris, querido, el sapo Cativa, entre otros, el tanque Rojas, que era un personaje del humor cordobés. Bueno, Chito Ceballos. Bueno, hay miles de artistas, miles de artistas pasaron por ese lugar. Por eso es que pedíamos nosotros que a Tonos y Toneles, al lugar que todavía se conserva, la municipalidad lo tome como lugar histórico. Ese fue el lugar por donde pasaron todos los artistas prohibidos, perseguidos, y aquellos que todavía podían subsistir, que no habían entrado en el radar de la persecución del sistema militar, del sistema de muerte y de tortura. Mirá, y Facundo Cabral en aquellas épocas. Bueno, pasaron los artistas que se te ocurran. Estos 45 años de Tonos y Toneles se tienen que enmarcar en un hito muy importante de la cultura de Córdoba. Gran parte de la resistencia cultural, gran parte del convencimiento de que la lucha por la democracia tenía que seguir, se generaba allí, en esos lugares. ¿Qué día fue en Goldín? Rubén Goldín. ¿Fue ahora en abril? Porque son 45 años, la ley es 1976. Claro, 17 del 4 del 76. 17, o sea, mañana. Menos de un mes del golpe. Exactamente. Mirá, Adriana Bonicio. Y fue, ahí pasaron momentos difíciles. La nueva trova Rosarina nace acá. Baglieto nace acá. Mirá Fito. Fito nace acá. Alejandro Lerner nace acá porque vino cuando era acompañante de la Llorio. De la Llorio. Fander Molech. El Fander, Fander Molech. Muchos de ellos siguieron viniendo después a otro lugar que se llamó la nueva trova que estaba en la calle Humberto Primo. El negro Fontana Rosa. Bueno, todas estas figuras pasaron por ese lugar. Me parece que ahí se deben, se debe recuperar ese lugar. No sé, hacer un museo. Santa Fe 4.50. Sí, Santa Fe 4.50 al lado del Estadio del Centro. Al lado del Estadio del Centro. Pegadito. Qué barba. Bueno, así que... Mirá los coplas. La nueva trova se inauguró el 2 del 3 del 82. En el 82. Que fue la continuidad de Tonos y Toneles. Donde ahí sí, verdaderamente ahí nace Juan Carlos Baglietto. Que vino a Córdoba y hizo como 10 noches seguidas porque la gente no paraba de verlo. Mirá, Raúl Colombo, querido. Este Dino Salusi. Dino Salusi. Estrenó allí el tema que compuso con Alberico Mancilla. Este Carta Perdiguero. Lo estrenó ahí en una de las noches de Tonos y Toneles. Leda Valladares, una investigadora de la música argentina. Bueno, toda... Mirá, Marían Farías Gómez, la hermana del chango Farías Gómez. Divina, Marían. Bueno, todos pasaron por allí. Así que un reconocimiento para Tito. Un recuerdo para todos los que hemos ido allí. Y ese fue un lugar donde la policía se hacía un picnic. Ni porque iba, entraba y nos llevaba a todos en fila hasta la jefatura que estaba en la plaza San Martín. Directamente a la jefatura, a la plaza San Martín. Era muy gracioso porque iba un patrullero adelante y un patrullero atrás. Y todos los autitos que casi eran todos, FIAS 600, Citroën. Renoleta. Sí, exactamente. Todos en fila para allá. Ahí está Tito. Mirá el chuño. Tito con el chuño Cáceres y... Raúl Carnota. Y Raúl Carnota. Ahí está el querido chuño ya desaparecido. Un recuerdo muy grande para él. Es cerca del hospital clínica, ahí. Sí, a dos cuadras. Usted sabe la casualidad. Yo me inscribí en la universidad, en la Facultad de Medicina, el 24 de marzo del 76. ¡Guau! El día del golpe. Yo me tomé el 160 para irme hasta la universitaria del pabellón Perú e inscribirme ese día. Ese mismo día. Así que le he vivido esta... Sí, sí, sí. ...buen ser. Bueno, quería recordar esto del chango. Ahí está el chango Farias Gómez, con quien... Con el chuño. Y con el Tito Acevedo. Exactamente. Bueno, ahí estábamos viendo todas las imágenes del recuerdo. Así que 45 años de tonos y tonos. Falta la tuya ahí. Falta la tuya ahí. Tú estás por ahí, sí, sí. Hay una foto mía, sí. Sí, por ahí debe haber una foto mía. No, yo te iba a preguntar si se sabe si esa propiedad, en manos de quién quedó, de quién es ahora. Hay ahora como una despensa, algo así. Y si hay un negocio. Sí, hay un negocio. Hay un negocio. Pero es un lugar histórico. Si se rascan las paredes, ahí van a encontrar obras del negro Cris, pintadas, de Cris, el humorista. Y de Moreno huyó a un gran pintor cordobés que se dedicaba básicamente a las siluetas de caballos. Y pintaba esos caballos, este, riosos. Ah, vamos, esta foto mía. Ah, con Mario Luna, mirá, Marito Luna. Miguel Ángel Gutiérrez. Y el negro Gutiérrez. El negro Gutiérrez. Mírala ahí. ¿Qué pasa si usted ve ahí? Ah, sí, bueno, era mejor. De época, de época. Sí. Yo había llegado de Hollywood de filmar ya varias películas. Ah, sí. Sí, del oeste, de western. Sí, sí. Estaba una con el que hiciste el dólar marcado. El dólar marcado. Con cinco, con cinco votos. Gracias a Dios que tenía el dólar en el bolsillo. El dólar marcado. Sí. Fue la película que justo la bala te pegó en dólares. Eso fue el dólar marcado. Bueno, este, bueno, un gran recuerdo y un abrazo para Tito que está subiendo material a YouTube que lo van a poder ver con motivo de todo este, de este aniversario. Está bueno eso de rescatar el lugar. Hay que rescatar el lugar. Ah, revalorizarlo. Hay que rescatar el lugar. Bueno, 9 con 36 minutos en la República Argentina. Me está llamando Dante. Está el grito. ¿Usted lo escuchó el grito? Sí. Ahí está, a ver, ahí está.